Hoy estamos visitando la feria de León Guanajuato. La entrada vale 11 pesos y niños menores, ahí marca la estatura en la pared, no pagan entrada. Y bueno, aquí en la feria puedes encontrar muchas cosas para comprar, ya sea artesanías de Guanajuato o de otros estados y productos de todo tipo, así como ves ahí las salas, comedores y cosas para el celular, ropa, zapatos, tenis, de todo y muchas cosas. Para los juegos mecánicos tienes que tener mucho cuidado porque nosotros compramos una tarjeta, no puedes pagar en efectivo y aparte esa tarjeta solo es válida para ciertos juegos. Creo que necesitas tener dos tarjetas y los precios de los juegos mecánicos oscilan entre los 30 pesos y los 70. Así que eso es lo que debemos de checar. Nosotros creo que recargamos como 150 pesos que apenas nos alcanzó para 4 juegos que eran de precios de 30 a 35 y apenas si nos alcanzó. Pero bueno, eso es todo lo que te puedo decir. También puedes encontrar muchas cosas de comida y bebidas, espectáculos los cuales también se cobran. Y bueno, nosotros nos la pasamos de manera regular, lo que pasa es que había muchísima gente y si a ti no te gusta andar entre mucha gente, pues no es muy recomendable. Bueno, eso sería todo. Cuídate, que tengas un feliz fin de semana. Te mando muchos besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!